Me falta poco Para volver a vernos Que no dejas de pensar en mí Y que las horas se te hacen tan eternas Que donde estás amanece más temprano Pero sin mí nunca sale el sol Que por las noches tú sueñas con hacerme el amor Y de pesar de lo que digas Tú que me sabes ser bien No me es fácil vivir sintiéndome así Porque muero de celos Que alguien de ti vaya a enamorarse Y te haga olvidarme Sabiendo que tu amor ya tiene dueño Hoy muero de celos Que si alguien llegue a deslumbrarte Y quieras dejarme Y yo nunca más te vea regresar Que no has llamado Porque no tienes tiempo Que te fascine esa ciudad Y que te has hecho de nuevas amistades Ya no siga controlando tus horarios Que de ti no debo desconfiar Porque a mi lado tú has descubierto la felicidad Pero a pesar de lo que digas Pero a pesar de lo que digas Y tú no me sabes ser bien No me es fácil vivir sintiéndome así Porque muero de celos Que alguien de ti vaya a enamorarse Y te haga olvidarme Sabiendo que tu amor ya tiene dueño Yo muero de celos Que si alguien llega a deslumbrarte Y quieras dejarme Y ya nunca más te vea regresar Porque muero de celos Porque muero de celos Que alguien de ti vaya a enamorarse Y te haga olvidarme Sabiendo que tu amor ya tiene dueño Yo muero de celos Que si alguien llegue a deslumbrarte Y quieras dejarme Y yo nunca más te vea regresar Y hoy muero de celos